¿No se supone que Geto murió al final de Jujutsu Kaisen 0? Y si este es el caso, entonces, ¿cómo es que él es el antagonista principal del anime de Jujutsu Kaisen? Bueno, para tener esta respuesta no hace falta decirte que vas a comerte un montón de spoilers, ¿verdad? ¡Estamos de acuerdo! Volviendo, para saber esta respuesta, primero tenemos que conocer por qué Geto se hizo malo. ¿Qué fue lo que lo mandó al lado oscuro? Bueno, esto sucedió desde que era muy joven, porque como ya sabemos, fue el mejor amigo de Goyo. Bueno, ellos se llevaban muy bien, compartían muchos ideales y muchas cosas. Pero Geto empezó a notar el hecho de que tenían que defender muchísimo a los humanos y esto no le gustaba tanto. Porque muchas veces, o los humanos, pues ya sabes, eran malos para el planeta, se hacían daño los unos a los otros. Típicas cosas que los malos del anime notan de los seres humanos. Nosotros como seres humanos sabemos de nosotros mismos. Y aparte de eso, también notó que hacían mucho de menos o a veces hasta agredían a los chamanes o hechiceros. Que son aquellos que ven la energía maldita. Entonces, dentro de una plática con Yuki Tsukumo, que si no sabes quién es, es la tipa súper alta, súper güera, súper buenota, que el todo vio de chiquito y con el cual quedó prendado de las mujeres. Bueno, es esa tipa. Durante esta conversación, lo que ocurrió es que ella dice que, bueno, entiende por qué Geto se siente así. Y que las únicas dos maneras de acabar con todo este círculo de estar matando maldiciones y que aparezcan y sellarlas y volver a ir contra maldiciones y todo esto que hacen los hechiceros. Pues, se puede resolver ya sea eliminando la energía maldita del mundo. O sea, literalmente eliminando a todas y cada una de las maldiciones, jiji. Y sellando a los humanos para que ya no puedan generar más maldiciones. O la segunda opción, enseñarle a los seres humanos a que controlen la energía maldita y así puedan evitar crear más maldiciones. Pero Geto pone sobre la mesa una tercera opción. ¿Qué tal, pues, si matamos a todos los humanos y solo dejamos a los hechiceros y asunto solucionado? Obviamente Tsukumo no le gustó para nada esta idea. Pero bueno, más adelante, específicamente en septiembre del 2007, Geto va a una misión. En el cual tiene que ir a una aldea en donde han habido muchos secuestros y asesinatos de personas. En este lugar encuentra que en una jaula se encuentran dos niñas, cuyos nombres son Mimico y Nanako. Y bueno, resulta que los aldeanos las habían encerrado allí porque pensaban que ellas eran el origen de la maldición. Pero en realidad lo que había pasado es que estas dos niñas eran hechiceras, aunque no lo sabían. Y habían terminado exorcizando a la maldición. Pero como los aldeanos vieron que peleaban contra cosas invisibles, pues las culparon de todos los males de la aldea. Geto les explica la realidad, pero los aldeanos no le hacen caso y siguen atacando a las niñas. Haciendo que al final Geto matara a básicamente todo el pueblo. 112 personas fallecieron durante este ataque. Y a partir de aquí es que la organización de hechiceros reconoce a Geto como alguien a quien hay que exterminar. Y este fue el punto de inflexión que hizo que Geto viera a los seres humanos como unos monos sin corazón ni razón. Y que se podía aprovechar de ellos para pues terminarlos algún día. Luego de esto es que suceden los hechos de Jujutsu Kaisen Zero. Que es todo lo que vimos cuando Geto intenta apoderarse pues de Yuta. Cuando hace el carnaval en Kioto y en Tokio que manda un montón de maldiciones. Como sabes al final de Jujutsu Kaisen Zero. Él se enfrenta a Yuta, termina perdiendo. Y Goyo después de una pequeña plática con él le da el golpe de gracia. Pero espera un minuto, ¿realmente lo mató? Porque pues ya vimos que salen las siguientes temporadas. Entonces ¿cómo es posible que haya muerto aquí? La respuesta a esto es más fácil de lo que parece. Y es que ¡Sí se murió! De hecho durante el incidente de Shibuya, Goyo vuelve a ver a Geto. Y se queda increíblemente sorprendido de que esté con vida. De hecho al principio pensó que no era él. Que era una maldición tal vez que estuviera tomando su forma. Pero no, en realidad él con su habilidad super poderosa de los seis ojos. Podía saber que ese era el cuerpo de su mejor amigo. Pero pues él lo mató, entonces ¿por qué está allí? ¿Qué es exactamente lo que está pasando? Luego de esto se nos van a revelar los flashbacks básicamente del pasado de Goyo. Y varias cosas que van a suceder. Pero el chiste es que no se nos va a revelar todavía. Más adelante cuando Goyo está aprisionado. Se enfrenta directamente a esta entidad. Y le pregunta pues ¿qué quién es realmente? Porque pues está usurpando el cuerpo de su amigo. A lo que él revela que es un ser que puede tomar los cuerpos de las personas. Y que lo que hizo fue meterse al cerebro de Geto y tomar control de su cuerpo. Esto fue porque la habilidad de Geto es de absorber maldiciones y luego poder liberarlas. Cosa que es una habilidad extremadamente rota. Por esto este ser se apoderó de ese cuerpo aprovechando de que Goyo, a pesar de que había matado a su amigo, no se deshizo de su cuerpo. ¿Pero quién es realmente este espíritu o este ente que está entonces dentro del cuerpo de Geto? Más adelante pasa que hay un personaje que se llama Shouzo. Que seguramente lo recuerdas del anime. La cosa es que él dice que pues él reconoció inmediatamente a Geto como su padre. Su padre en el pasado había sido un shaman llamado... Espera un minuto. Norito Shikamo. Y este resulta ser conocido como el peor, el más vil, el más malo, malvado de todos los hechiceros de la historia dentro de Jujutsu Kaisen. Él es originalmente quien había creado a los tres úteros malditos hace muchísimos años, mientras experimentaba con mujeres. Pero, 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 resulta que cuando volteamos al pasado y vemos los flashbacks de Norito Shikamo, resulta que él también tenía las marcas estas de la frente que tiene Geto. Lo cual indica que en realidad él también era un chamán normal que terminó siendo poseído por esta entidad cerebral. Y esto no es lo peor. Sino que además también podemos ver en otros recuerdos que el abuelo de Itadori hablaba con su padre, con el padre de Itadori pues. Y le decía que cómo es posible que tenga ese hijo que necesitaban hablar de esa mujer. Y Jin Itadori, quien es el padre, decía que no hacía falta, que él siempre quiso tener un hijo con Kaori. Pero la cosa es que el abuelo menciona, el mismo abuelo que vimos morir al inicio de la serie, que en realidad esa no era Kaori. Porque Kaori había muerto hace tiempo. Entonces esa mujer no era su esposa. Al mismo tiempo, mientras dice esto, vemos que llega efectivamente esta mujer, quien tiene las marcas en la frente iguales a las de Geto. Y ahora con esta información, Chozo le dice a Itadori que es su hermano de sangre, pues ambos tienen la misma descendencia, que es la de Norito Shikamo. Pero esto no es del todo cierto. Bueno, Itadori y Chozo sí podrían ser hermanos. Digamos que de alguna manera Itadori sí entraría dentro de esta familia. Pero en lo que no está tan correcto es en la identidad de quién está detrás de todo esto. En realidad se nos revela más adelante con un personaje llamado Tengen, quien es además quien mantiene las barreras alrededor de la escuela, que hace que cambien de lugar cada cierto tiempo. Y que también mantiene las barreras en las bóvedas en donde se almacenan los dedos de su cuna, donde estaban los úteros malditos y todo este tipo de artefactos súper mega peligrosos. La cosa es que este personaje nos revela que en realidad, pues como pudimos analizar desde antes, que Kamo no era más que uno de los tantos que fueron controlados cerebralmente. Y que en realidad esta entidad se llamaba... ¿Cómo se llamaba? Kenyaku, su nombre es Kenyaku. Él era un hechicero que tenía la habilidad de cambiar de conciencias con otras personas a través de su cerebro, pero conservando los poderes del cuerpo al que se transfería. Es precisamente por eso que quería el cuerpo de Geto, porque pues tiene una de las mejores habilidades de todo Jujutsu Kaisen. ¿Pero qué persigue este personaje? ¿Qué es lo que lo hace pues tan malo y tan peligroso? ¿Acaso es tan malo como su cuna? Pues parece que no. En realidad, él en algún momento tuvo una plática con su cuna y le dice que va a volver a la época dorada de la hechicería. Y lo que él busca es la evolución de los seres humanos. Pero, ¿qué significa realmente esto? Bueno, esto todavía no se revela, ni tampoco su historia completa de origen. Por lo tanto, ahora mismo en el manga estamos muy en las sombras con lo que quiere realmente Kenyaku. En el arco actual del manga está llevando a cabo un torneo para que básicamente los hechiceros se maten entre ellos y de esa manera reciban un estilo de entrenamiento y no se sabe bien realmente cuál va a ser su resolución a todo esto. Quedan muchas dudas sin resolver dentro de Jujutsu Kaisen que veremos en próximos videos. Pero por ahora tienes que ver este. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!